bueno hoy tenemos aquí lo que es este dispositivo al cual vamos a poderlo recuperar de una manera muy fácil y muy sencilla en este vídeo tutorial no vamos a utilizar la pc para poder recuperar activo lo primero que vamos a hacer es apagarlo vamos a en el botón de encendido y vamos a apagar el dispositivo luego que nuestro dispositivo esté totalmente apagado ahora vamos a dejar de borrar siete segundos luego que ya pasen esos siete segundos lo que vamos a hacer es presionar primero el encendido el botón encendido contamos tres segundos sostenemos el de volumen abajo 1 2 y 3 luego el de volumen abajo ahora soltamos el de encendidos para poder entrar lo que es modo recovery luego que entremos al modo recovery vamos a darle hacia abajo con volumen abajo hasta donde dice wip data factory reset con encendido seleccionamos bajamos donde dice factory data reset le vamos a dar clic aquí ahora que ya cuando ya salió todas estas letras es porque nuestro dispositivo ya fue restablecido ahora seleccionamos la primera opción que dice redbook system no esto es para que nuestro dispositivo se reinicie luego que hemos hecho eso lo que tenemos que es esperar por ahí uno de un minuto a dos minutos que nuestro dispositivo reinicie por completo luego vamos a ver si nuestro dispositivo queda con cuenta de google o cuenta de gmail o algún bloquino de pantalla bueno ya que nuestro dispositivo ha reiniciado por completo vamos a darle siguiente siguiente seleccionamos aquí cualquiera de estas cinclares le damos siguiente bueno si tu dispositivo cuenta con este candidato es porque tiene la cuenta de google la cuenta de seguridad en la descripción del vídeo y en los comentarios tenemos un método para poderlo solucionar